Hola, hola, qué placer saludarlos nuevamente en este espacio de Cultura TM y Telemedellín Radio, llamado del amor y otros temores, como en cada programa hoy les tengo un tema súper interesante que para algunos puede ser un poco polémico, pero que es necesario que las personas se enteren que en Medellín y en el mundo también pueden tener un espacio donde se pueden expresar con libertad, sin miedo, con muchísimo amor y sin ese temor de creer de que Dios, Jesús o en lo que usted crea lo está rechazando o que no puede permitir ver esa libertad que tú tienes dentro de ti. El tema de hoy lo llamamos la diversidad dentro de la religión hoy me encuentro con una gran compañía, él se llama Joan Salcedo, es pastor de la Iglesia Colombiana Metodista y también pastor de la Primera Iglesia Inclusiva de Medellín. Espero que por favor les guste este tema se informen y que por supuesto expandan su mente para que de alguna otra manera aprenda algo de este tema que por supuesto se expande mucho, pero vamos a tratar de abordar todo lo más posible. Joan, qué placer, gracias por aceptar esta invitación y compartirnos tu historia o testimonio desde tu experiencia como pastor. Preséntate y dile a las personas quién eres tú. Joan, muchas gracias de antemano por la invitación, a las personas también que se conectan, un placer estar acá, siempre estamos intentando estar en los espacios donde podamos dar una voz de aliento, de visibilidad frente a lo que somos como iglesia, como comunidad de fe y tú lo acabas de decir, somos una comunidad diversa y cuando hablamos de diversidad pues tenemos que hablar de afros, tenemos que hablar de mujeres, tenemos que hablar de indígenas, campesinos y población sexualmente diversa. Siempre se ha dicho que la iglesia como que es para todos y que todo el mundo es bienvenido a la iglesia, pero realmente la pregunta sería, todos y todas son bienvenidos a la iglesia y más cuando se trata de diversidad sexual. Y es por eso que en Medellín, hace ya dos años y medio, vamos para tres, pudimos abrir una comunidad de fe completamente inclusiva, donde todos y todas pueden ser, donde todos y todas pueden ocupar un lugar importante dentro de la fe, dentro de la comunidad, siendo trans, siendo negra, siendo negro, siendo diverso, diversa, de cualquier forma o expresión o identidad que podamos nosotros identificarnos. Listo, tú ahorita me contabas que eras abiertamente gay, ¿cierto? Pero quiero que nos empecemos a hablar un poco sobre tu historia de vida desde tu infancia, adolescencia, porque imagino que tuviste que pasar por todos unos caminos, pues eres muy joven, tiene 26 años, pero tuviste que pasar por un camino de autorreconocimiento, de saber qué querías para tu vida, de enfrentarte a un mundo de cosas para poder llegar hasta donde estás hoy. Cuéntanos cómo fue ese descubrir que eras una persona diversa dentro de pronto de tu círculo familiar. Sí, pues en mi familia nunca se tocó el tema y escuchaba ahora de los comentarios, no, no se siente así, no hable así, porque eso es amanerado, desde los chistes que a veces familiarmente nos hacen, que sin querer queriendo se convierten en un prejuicio en tu vida. ¿Creciste en una familia muy católica? Fíjate que no, no casi ni siquiera en una familia practicante de ningún tipo de religión, quizás mi abuela paterna era la mujer que más practicaba, pero siempre hubo un deseo por servir a Dios, siempre hubo un deseo por asistir a una iglesia, por estar, digamos, en cualquier acción eclesial que existiera y ahí estaba. Pero pues era evidente que yo sabía desde que tengo conciencia que me gustaban otros chicos. Que había algo que te hacía diferente. Sí, sí, definitivamente, pero nada, o sea, siempre dije, es algo, desde que empecé a desarrollar que no era algo de Dios, pues yo dije, no, aquí lo que tengo que hacer es como orar, ayunar, ir a los retiros que uno dice que puede, como sacar eso de su vida. Porque le dicen a uno que uno tiene un demonio dentro de ese. Exacto, literal. O sea, porque dice que lo homosexual, pues muchos creen, muchos padres, o otro tipo de religiones que uno tiene es un demonio, algo maligno dentro de tu cuerpo. Sí, al punto de que se te dice que es uno de los más, de los espíritus más fuertes, o sea, de los que no abandonan fácilmente un cuerpo. Bueno, entonces, ¿tú a qué edad? Ya, bueno, tú dijiste, bueno, tengo que tratar de ir a esos retiros. ¿A qué edad más o menos era que ibas a esos lugares? Desde los ocho años que nos, ya uno, pues, consideraba. Precoz, ya sentías a Sada que te gustaba. Sí, 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 no, mucho antes. Pero desde Sada empecé a asistir y empecé a comprometerme a abandonar precisamente mi sexualidad, lo que sentía en ese momento que estaba mal en mí. Entonces yo dije, no, voy a someterme a eso, voy a ser muy juiciosito, entonces voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer, porque esto no es de Dios. Y cuando regresabas de esos retiros espirituales, ¿sentían que si había algún cambio? ¿Te sentías sanado o sentías que ya había cambiado algo? Pues quizás duraba el momento en que no veía a alguien que me gustara. O sea, duraba unos días, quizás unas horas. ¡Qué duro! Y tú te convencías de que literal Dios ya te había sanado. Ya, entonces te bajabas de ese bus y se... Sí, no, no, ya... ¿Para qué no se pelo? Heteros, 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 cien por cien. Pero una vez que veía, por supuesto, un chico, incluso de la misma iglesia, yo decía, no, me gusta, me encanta. ¿Sentías esa corriente por el cuerpo? Sí, definitivamente, yo dije, no. O sea, es muy raro porque lo he hecho con fe. O sea, lo hacía seguro, convencido de que ya estaba sano. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto llegaste para validar que eras heterosexual? Porque me imagino que tú batallaste, no, yo no soy homosexual, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y trataste de tomar todas las herramientas como para confirmarte de que supuestamente no lo eras. ¿Hasta dónde llegaste? No, pisé el fondo, fondo, fondo en el sentido de obligarme a que tenía que tener novia y que tenía que gustarme tanto emocional, sexualmente, físicamente una chica. Y claro, a medida que tú accedes al liderazgo de la iglesia, a algunos cargos en específico, pues estás en el ojo del huracán de toda una comunidad de fe. Entonces, inmediatamente lo que la gente te dice, te afirma es, no, esa persona fue sanada de esto y súper bien, ya le gustan las mujeres, entonces te conviertes más en ese testimonio de que otros gays lo pueden hacer. Sin embargo, nunca hablaba, daba detalles de que me gustó en algún momento los hombres, trataba de no hablar de eso porque sabía que estaba. Simplemente la gente lo sospechaba, de pronto, por tu forma de comportarte. De pronto, de pronto yo digo que sí, o sea, lo que se ve. Pero sí era evidente, por supuesto, y más en el sentido de que la iglesia te empuja, que debes de tener novia, te empuja que debes de tener una familia y debes seguir replicando la palabra de Dios al lado de tu familia, meterle a tu familia que tiene que creer en eso prácticamente, porque es casi una obligación, o sea, no es que te den la oportunidad de tú decidir qué es lo que quieres, sino que lo tienes que hacer prácticamente para poder estar como en un buen camino. Bueno, tú me contaste que tuviste novia y que llegases al altar. O sea, ¿cómo fue eso? Sí, sí, pues en ese momento ya… ¿En qué momento tú dijiste, bueno, ni todo conseguir novia para poder como estar, sentirme bien conmigo mismo, hacer sentir bien a la comunidad, porque al fin y al cabo también es como por darle gusto a esa comunidad con la que te desenvolvías, pero ¿cómo que tú dices novia y llegases al altar? O sea, eso fue pasar los límites de tu ser. Sí, efectivamente, tenía por un lado la presión familiar y tenía por el otro lado la de la iglesia, la de la comunidad de fe, porque esperan de ti que el propósito tuyo sea llegar al altar, que el propósito y el objetivo principal sea casarte y tener los hijos. Y basado en esa presión, pues claro, me habían escogido como pastor ya de la iglesia. O sea, pasé de estar a ser un asistente más, un feligrés más, a ser el pastor de la iglesia. Pero el requisito era ser casado. Entonces yo dije, no, ya tengo que llegar acá. Pero mira que tenías un amor profundo por la iglesia, porque es que estabas tratando de cumplir con todos los protocolos. Total, o sea, mi pasión siempre fue servir, servir no solo a Dios, sino ver cómo otras personas podían a través de una fe que no juzgaba, o sea, yo trataba de hacer lo que no quería que hicieran conmigo. Sin embargo, era difícil en el sentido de que hay reglas, hay normas en las cuales tú no puedes pasar. ¿Cómo conociste a esta chica? En la iglesia, dentro de la iglesia. Yo le dije, no, ella me dice también, me confiesa. Me dijo, no, a mí me gustaban las chicas, me dijo así, pero no, Dios ya me sanó, o sea, me había dicho que era lesbiana en algún momento de su vida. Y yo aproveché y yo dije, no, yo también. Y ya, pero ya estoy sano. Y nos empezamos a conocer así, yo dije, seamos novios. Sin embargo, en el fondo yo sabía que era la manera también de donde podía consolidar una relación, casarme y poder mantener el lugar donde soñaba estar. Era el gran sueño de mi vida ser pastor. Y pues estaba ahí a las puertas de serlo. Entonces la única manera de casarme, y efectivamente fue así, me caso. Un año después tenemos nuestra primer hija y tiempo ya después tuve a Santiago, pero... O sea, tienes hijos y todo eso, no me lo habías contado. Tengo hijos. ¿Por qué te olvidas de esos detalles? Bueno, pero entonces quiero profundizar un poco más. Listo, ¿te conoces? ¿Cómo es la manera de llevar una relación basada pues como en ese tipo de comunidades? O sea, ¿el sexo es después de casarse? ¿O también es un poco más de libertad? O sea, ¿cómo fue la relación de novios? No, 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 para nada. Aquí no se concibe la relación sexual antes del matrimonio prohibido. Entonces era prácticamente casarnos y conocernos íntimamente allí, incluso en el extremo de que muchas comunidades de fe consideran que el sexo debe ser con el fin de procrear, con el fin de multiplicar la tierra, como dice la Biblia. Entonces te limitas a que dejaste del placer un lado propio a tener que estar por procrear, por tener hijos. Entonces, desde ese punto, pues claro, el afán y el corre-corre a mis 18 años, porque lo hice a mis 18 cerrados, estaba casándome por la iglesia, estaba casándome por notaría y prácticamente pues fue muy rápido, pero fue muy complejo porque eres estar casado, estar con una chica al lado, pero saber que si pasa alguien, un chico que te gustara, ibas a luchar con eso, pero ya casado y ahora mucho menos con hijos. Con más responsabilidad porque sin importar lo que sentías, de pronto también le debías un respeto a esa mujer que se te tomó como esposo. Una pregunta un poco personal, si no me la quiero responder, estás en toda la libertad, yo soy muy curiosa, qué pena, pero en medio de pronto de tu matrimonio o cuando ya estabas a punto de casarte, o sea, de pronto tuviste encuentros con chicos, de pronto dijiste no, no aguanto esta ansiedad, quiero estar con un hombre, o sea, ¿te aguantaste todo ese tiempo? Qué pena, sabes que no puedo responder. No, fíjate que no, o sea, fíjate que sí había el deseo, por supuesto que había el deseo, pero de ahí hacerlo no, o sea, traté de hacer mi mayor esfuerzo por estar allí, por guardarme, por estar llegando al altar y en ese momento, en esa temporada, por supuesto que dije, aunque es una lucha, yo ya soy hétero, o sea, yo me metí en el papel de que yo soy hétero. Ok, entonces, tuviste todas las tentaciones, pero nunca accediste a esas tentaciones. Sí, no. Bueno, ahora sí empecemos, ¿cómo fue? ¿En qué momento tú dijiste, no puedo contar esa carga, tengo dos hijos? Me imagino que no fue una vida 100% feliz, pues porque mostrabas algo que nunca fuiste. ¿Cómo fue decirle a tu esposa, a tu familia, miren, realmente todo ese tiempo no he sido la persona tan transparente que de pronto ustedes creen que he sido? Porque imagino que eso fue, mejor dicho, o sea, algo durísimo, no sé. Sí, totalmente. Ese fue el momento más crucial, digo yo, de mi vida, porque no lo hago porque yo quise hablar, porque quise contar, lo hago es porque acceden a mi celular y ven una conversación que tenía con otro chico. Dios mío, ay, no, súper duro. Sí, ahí es donde ya pues tiene que confrontarme, decir, dime la verdad, ¿qué es esto? ¿qué pasa? Y yo dije, o es aquí o es nunca. Claro, ¿viste la oportunidad? Entonces, vi la oportunidad y yo dije, sí, con lágrimas en mis ojos, esto es lo que pasa, esto es lo que creo, esto es lo que está sucediendo en mi vida. Y pues ahí empezó todo, toda una odisea completa, porque era enfrentar ahora a mi familia, enfrentar el divorcio, enfrentar a la iglesia, una iglesia donde me paraba cada ocho días a decir quizás que los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, donde si un chico o una chica de la iglesia me hablaba de su diversidad, me iban a decir, pastor, ¿qué hago? Soy gay, soy lesbiana y decirles, no, tienes que orar, tienes que creerle a Dios, etc. Y de pronto tú pensando otra cosa, o sea, es que estabas tú mismo cegándote, pero entonces pasaste por tu unicida, pero tu esposa de pronto no se puso en la posición de entenderte un poco, o sea, fue una pelea total. Sí, no, fue una pelea total. Aparte del dolor, obviamente su ego de mujer, su reputación, su imagen, porque ella se trataba de la pastora de la iglesia. Claro. Entonces, el momento de enfrentarlo, pues, era muy difícil, porque obviamente el malo iba a ser yo, el pastor la abandonó, el pastor le fue infiel y fuera de eso con un hombre. Es homosexual. Es homosexual, correcto, o sea, fue el escándalo y obviamente desde demandas, pleitos jurídicos por el tema de los menores, por el tema del divorcio, etc. O sea, el mundo encima mío. ¿Tus hijos qué edad tenían cuando todo esto salió a la luz? En el caso de Luciana tenía nueve meses, estaba bebé. Y en el caso de Santi, no sabíamos que todavía estaba ya embarazada, o sea, ella estaba en embarazo y no sabíamos cuándo estábamos embarazada. O sea, tienes tres hijos. Tengo dos. Dos. Dos, dos, dos. O sea, la primera, que es Luciana, nueve años. Ah, estaba nueve meses todavía sin llegar a esta vida. No había dado a su esposa. Entonces, ya tenía nueve meses de haber nacido. Ok, bueno. Y estaba en embarazo del niño. Ah, ok, 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 ya entendí. No sabíamos era que estaba embarazada. Ok, estaban muy pequeños. Bueno, no estaban como nada para entenderlo, ni explicarles absolutamente nada, que hubiera sido mucho más duro. Bueno, entonces, te divorcias, me imagino que tuviste que salir de la iglesia, o sea, ya el ser pastor tuvo que haberlo dejado de lado. Entonces, ¿con qué mundo te encuentras después del divorcio y todo eso? O sea, ¿te estabas solo? ¿Qué camino tomaste? Sí, no, aquí yo ya me retiro de la iglesia y efectivamente quiero comerme el mundo gay. Puta, viví. Sí, sí, ya. Yo dije, no, ya fue aquí. Yo sé que ninguna iglesia, yo no voy a volver a ser pastor, no voy a volver a pisar una iglesia. Ya salí del clóset, hagámosle. Entonces, empiezo a visitar o a frecuentar bares gays, empezo a frecuentar, pues no fui tampoco en la vida, pues, loca, porque fue un proceso muy corto. Pero sí hacías cosas que antes no. Pero hacía cosas que antes no, entonces empecé a hacerlo con libertad, a salir con mi pareja de la mano a la calle, agarrado sin tener miedo a nada, sin embargo, me encontraba gente de la iglesia que nos veía, mi familia, mi familia, o sea, hoy en día porque tienen una mentalidad totalmente diferente, pero al principio fue duro para ellos, entonces era normal ver en la calle a tu hijo y decirle, maricón, mira, qué vergüenza, qué van a decir de su mamá. Y esos son los pastores, por eso no creemos en ellos. Exacto, literal. Entonces, escándalo, listo. Pero entonces imagina que te contrastes con un mundo gay que tiene una amplia oferta de todo. Tú sabes que a veces el mundo gay, a veces es muy juzgado y no es lo que la gente cree, pero realmente tenemos un mundo que es muy pesado, uno muy tranquilo, o sea, tenemos muchos estilos de vida gays. Pero entonces tú empezaste a encontrar qué tipo de amistades, o sea, con qué amigos se fuestes encontrando. Bueno, yo llevaba mucho tiempo trabajando en el mundo de la belleza, entonces pues tenía varios colegas. ¿Eres estilista? Sí, soy estilista y maquillador. Y aparte de eso, pues empecé a tener como esos compañeros y compañeras gays y me decían, vamos para tal lado. Entonces empecé a salir, empecé. Mira, algo que me pasó muy, muy, muy curioso es que la tranquilidad que yo sentía era algo indescriptible. O sea, yo decía, sé que de pronto en mis conceptos pensaba que eso está mal, como el ir a farrear, ir a salir. Yo decía, no me siento bien con eso, pero me siento tan re bien de poder ser yo sin esconderme del mundo, o sea, sin tener máscaras. Que eras feliz. Exacto. Entonces yo dije, bueno, eso era lo que me daba como tanta seguridad. Sin embargo, pues enfrentarte al mundo gay, como tú lo decías, pues crea una oferta muy amplia de todo, de todos los espacios y es donde tú tienes que frenar a decir qué voy a hacer. Esos son los límites. Qué voy a hacer y hasta dónde voy a llegar, hasta dónde voy a ir. Porque en el fondo, pues venía de un hábito, de una vida, digamos, digamos religiosa, cristiana y extrañaba, por supuesto, predicar, extrañaba estar en la iglesia, extrañaba como lo que tú durante todos los años de tu vida, pues hacías con frecuencia. Ya eras libre desde la parte de tu ser, pero tu cuerpo todavía no se alejaba del querer sentir ese amor religioso, de esa pasión de servir. ¿En qué momento entonces empezaste, valga la redundancia, a pensar que, bueno, quiero seguir siendo un chico homosexual, pero debo tomar el camino otra vez que venía, porque es que me gustan los dos, a los dos me apasionan. ¿Cómo mezclarlos? ¿En qué momento te encontraste? Pues fíjate que me encontré con que había, empecé a conocer muchos líderes, hijos de pastores, aún pastores, que eran gays, pero no lo decían. Entonces la pregunta me surgió y decía, ¿cuántos pastores, cuántos líderes religiosos están enclosetados? ¿Cuántos realmente están viviendo la situación que yo viví? Y en esa pregunta pues surgió un deseo enorme de poder buscar un lugar donde aceptaran la población sexualmente diversa, pero no encontraba ningún lugar, veía que era muy, muy, muy difícil, hasta que encontré una iglesia que dicen que iban a consagrar al primer pastor latinoamericano abiertamente gay. Y me encontré con él, yo soy de Bogotá, entonces allí empecé a asistir, empecé como a entender, sin embargo para mí era como una iglesia falsa, en su momento yo decía, esto es una secta, porque la Biblia es muy clara. Entonces entré a esa fase que la Biblia dice, y los homosexuales no heredaron el reino de los cielos, ni los afeminados por adentro del reino de los cielos, y yo decía ante eso, tú podrás decirme que Dios me ama, pero la Biblia dice esto. Decía yo, exacto, por más que me tentes de convencer, Dios dice otra cosa. Y no, fíjate que el mundo de la inclusión, pensé que era muy pequeño, pero a nivel mundial empecé a conocer de muchas iglesias que optaron por la inclusión a la diversidad sexual, y yo le decía, pero bajo qué argumentos, cuál es el fundamento sólido para que ellos digan que la población sexualmente diversa puede ser aceptada dentro de una comunidad de fe, o más que la comunidad, por Dios. Y de seis textos, la Biblia de todos los 66 libros que tienen total, de Génesis, Apocalipsis, existen seis versículos que condenan la homosexualidad, o que hablan de ella, entre esos conocemos el término sodomitas, basado en el hecho de Sodoma y Gomorra, y encontraron que todos estos textos tenían un error de traducción y de interpretación. Entonces, cuando encontraron los errores de traducción los teólogos y eruditos, que no tienen nada que ver con el mundo gay, o sea, simplemente son biblistas, teólogos, expertos en temas de traducción hebreo, arameo, griego, encontraron que había un error gravísimo de traducción. Ejemplo, solo un ejemplo, donde dice que los afeminados no podrán entrar al reino de los cielos. La palabra griega con la que fue escrita fue malakoi, que traduce débil, es la palabra literal. Entonces, si lo ponemos basado en esa palabra, dice, los débiles no entrarían al reino de los cielos. Y está hablando en todo el contexto de la falta de carácter en una persona. Entonces, si tú pones la palabra débil con la palabra afeminado, son dos cosas completamente diferentes. Diferentes, porque de pronto para otro, el ser afeminado era sinónimo de debilidad, que de pronto podría pensar, ay, no, yo soy una persona débil, soy una persona femenina, por el hecho de que las mujeres también han sido catalogadas por la historia y que el hecho de ser mujeres las hace más frágiles, y pues obviamente es un término equivocado. Exacto. Bueno, y entonces, ¿te diste cuenta de todo eso? ¿Y en qué momento tomaste la decisión de, no, yo voy a continuar y voy a tratar de crear mi propia iglesia? En ese momento, basado en todo lo que te cuento que veía en otros, líderes, en otros cristianos, yo dije, debe haber un espacio. Una vez que yo me acepté a mí mismo, que acepté que Dios me amaba a mí, yo dije, vamos a hacer historia. Perdoname un poquito, pero mira que tú intentaste estar dentro de otros grupos también que seguían esta religión, más inclusivos, pero aún así no te sentías conforme, o sea, encontrabas como cositas que tú decías, no, esto tampoco va por este lado, porque siento que también de alguna u otra manera hay muchos límites para uno ser tan 100% libre. Sí, o sea, espacios había quizás muchos donde te dicen, es más, la iglesia en general, como la iglesia católica, tú puedes ir, tú puedes ir, asistir a una misa, asistir al rito, pero de ahí hacer partícipes plenamente de algo en específico, no. Entonces, claro, no era un lugar donde, o sea, te dicen sí puedes, pero a la vez no puedes. Y yo decía, es algo falso, es una fachada donde te dicen puede ser, pero a la vez no. Entonces dije, la iglesia debe ser un lugar donde todos puedan ser, donde incluso nos llegaron a catalogar en un momento como la iglesia gay. Y yo dije, no, no somos una iglesia gay. Claro, abanderamos el tema por los golpes que ha recibido la comunidad LGBT alrededor de la historia en Colombia. Y a través de la religión. En Latinoamérica y sobre todo a través de la religión. La doble moral que existía, porque fíjate que normalmente nuestra sociedad y aún la iglesia condenan muchas cosas, pero cuando se trata, ejemplo, del padre de familia, el señor de la casa que tiene esposa, que tiene hijos y ve dos mujeres besándose, se erecta, se excita y eso no le causa ningún tipo de pecado en su conciencia. Ok. Por esa doble moral. Entonces, ¿qué pasa con nuestra sociedad y qué pasaba con la iglesia en ese momento? Decidí que debía existir un espacio. Y en Colombia la iglesia metodista precisamente, digamos que oficializó la inclusión como algo pleno en los estatutos de la iglesia, en las disciplinas de la iglesia. Y toda iglesia dentro de la institución se considera una iglesia que abre las puertas para todo el mundo, sin discriminación alguna, sin tener que oprimir, sin tener que revisar y esculcar lo más profundo de las personas para decir que es que, porque es que Dios no mira por genital, Dios no te está midiendo por tu genital. O sea, Dios está interesado en nuestro intelecto, en nuestro interior, que es lo que es la esencia del ser humano. O sea, tú puedes perder tu pene, tú puedes perder tu vagina, lo que sea, pero nunca vas a dejar la esencia que hay dentro de ti. Bueno, entonces empiezas la construcción de esta nueva iglesia liderada por ti. Tú eres de Bogotá, porque aquí en Medellín. Bueno, la iglesia metodista tiene muchas sedes a nivel nacional y el obispo de la iglesia me dice no, hay una iglesia que necesita un pastor en la ciudad de Medellín y yo acepto. Digo, bueno, es complejo porque no te enfrentas a otra ciudad, pero dije, vamos a hacerlo. Y más que no había, o sea, no existía en su momento, no conocía de movimientos o de iglesias que trabajaran desde la fe con la diversidad sexual. Entonces dije, sería un buen campo para hacer historia. Sin embargo, era un reto. Medellín es una ciudad pues muy conservadora aún en muchas cosas, a pesar de la diversidad y machista. Entonces dije, yo, va a ser un reto. Y fíjate que no, o sea, más que el reto, ha sido el desafío de quitarle el prejuicio aún de la misma comunidad. O sea, me he enfrentado a personas que dicen, no, yo ya sé que me voy para el infierno, o sea, yo ya no discuto con eso. Y yo que no, no te vas a ir al infierno, Dios te ama como eres. Y aún así, o sea, el prejuicio ni siquiera es difícil quitarlo en la población heteronormativa, sino el prejuicio es difícil quitarlo en la población misma, en la población diversa, porque han sido tan condenados que ya como que eso que me han condenado no creo. Lo tenemos claro. Exacto. Lo tenemos claro y decimos, ay, sí, es verdad, pero pues aún así voy a disfrutar. Entonces disfruto lo último que me quedé, muy al infierno gozando los buenos recuerdos. Literal, literal, tú lo has dicho así. Pero bueno, y entonces, listo, llegas a Medellín, empiezas a ser pastor. ¿Cuántas personas asistían a las primeras celebraciones? Las primeras reuniones eran nomás de cinco personas, o sea, era algo muy, muy pequeño, muy puntual, porque había miedos, había miedos aún de las mismas personas de decir, ay, no, qué tal que vengan a rompernos vidrios, vengan aquí a echarnos protestas por meter la iglesia con diversidad. Y yo dije, no, no importa. Venga lo que venga, vamos a hacerle. Y así fue. Yo creo que hay un mensaje muy claro que nosotros damos a todo el mundo, y es que no hacemos, no banderamos un tema exclusivo, pero nuestra exclusividad o nuestro eje central es Jesús. Hablamos de Jesús, hablamos de su amor, hablamos de cómo Él nos abraza en medio de la diferencia, y eso empezó como a transformar no solamente las vidas de esas personas que querían estar en una comunidad de fe o que querían asistir a una iglesia, sino la de sus familias, porque empezaron a ver, ¿cómo así que existe un pastor y es gay? ¿Cómo que su pastor es gay? Yo quiero ir y mirar qué es lo que pasa. Entonces, cuando llegan a una comunidad donde ven una iglesia común y corriente a las demás, pero que te abrazan, que te aceptan. O sea, por ejemplo, tenemos en nuestra iglesia población trans, tenemos en nuestra iglesia personas no binarias, y que te traten como tú eres y que te den todo el amor, eso vale mucho más. Tienen personas cisgénero también asistiendo. También asistiendo. Que eso es súper importante, porque mira que incluso hay personas heterosexuales que aún así no se sienten identificados con la iglesia católica tradicional y que también buscan oportunidades para estar en otros espacios donde se sientan incluidos y puedan estar rodeados de la diversidad sin importar. Porque es que yo creo que también tu iglesia no es de que estén enfocados en la genitalidad, sino en el ser y expresarse como es y va mucho más allá. O sea, a la gente no le importa tú cómo te expresas, lo importante son los hechos que tú haces en la sociedad, cómo te comportas en cuestión a tratar a los demás, y eso es lindo. Y mira que si tienes personas heterosexuales allí es porque realmente se sienten identificadas con la forma de ejercer lo que más te apasiona. Fíjate que pasó algo curioso y es que pensamos que solamente iba a ser una comunidad de personas que pertenecieran a la misma. Y llegó un momento donde empezamos a ver sus familias. Entonces, es ver las mamás de algunos de los chicos asistiendo a la iglesia y participando de lo mismo y enriqueciéndose de lo diferente. Entonces, quizás mi hija es lesbiana, pero veo al chico que se considera totalmente diferente, trans, no binario, pansexual, qué sé yo, y eso pasó como a un tercer plano. Pasa a un tercer plano y empiezo a ver las cualidades de esa persona, empiezo a ver los talentos de esa persona, empiezo a ver como esas características que hacen al ser humano bellísimo en la sociedad. ¿En qué barra de Medellín están ubicados? Estamos ubicados en el barrio El Velódromo, cerca de la estación Floresta. Ok, lo conozco perfecto. De hecho, entreno por ese lado. ¿Y las personas de alrededor, los vecinos? De pronto, no sé si escuchan la bulla, o sea, ¿qué piensan? O sea, ¿nunca llega un vecino? Hay pedazos de iglesia y no me gusta. Sí, o sea, hacemos mucha bulla. Yo diría que no sería vecino de una iglesia porque, claro, por los instrumentos, tenemos un grupo de músicos, pues normalmente en las reuniones siempre tenemos música allí, tenemos espacio de charla, de predicación, de escucha. Y claro, los vecinos, los vecinos de alguna u otra manera son curiosos, nunca hemos recibido rechazo, yo tengo que ser muy claro en eso, muy honesto, que nunca hemos recibido ningún rechazo. Al contrario, quisimos hacer historia en las marchas del año pasado y esta que pasó, donde sacamos nuestros carteles, Dios te ama, Dios ama tus colores, sacamos banderas, que ahí tuve el placer de conocerte. Sí, que estabas todo con la… ¿cómo es que se llama? O yo clericalo, cleriman. Esa es la cosa. Perdón, no me lees el nombre, pero estabas así todo lindo y por eso me causó mucha curiosidad, porque yo decía, ay, este es un sacerdote, ¿cómo así? Sí, sí, sí. Y súper bacano porque, de hecho, casi no se ven ese tipo de grupos dentro de la marcha y creo que le diste ese plus completamente diferente. Sí, había personas con mensajes alusivos como a la religión y todo eso, pero precisamente que fuiste con tus feligreses en grupo, en familia, se veían sonrientes con sus pancartas, o sea, la verdad fue muy lindo, muy curioso, que por eso hoy estás aquí contándonos esta experiencia. Listo, ¿ahora cuántos feligreses son? O sea, ¿cuánta gente asiste a las misas? Actualmente somos alrededor de 50 personas en la iglesia. ¿Muchas? Sí, sí, bastantes. O sea, la mayoría son jóvenes que han salido de… o personas que han salido de comunidades de fe rechazados, rechazadas, totalmente juzgados o retirados de sus carros. O sea, imagínate, o sea, tenemos chicos que son con un talento increíble, músicos, diseñadores gráficos, etcétera, y salen de sus iglesias solo por el hecho de que en algún momento los descubrieron o confesaron ser gays, ser diversos, y esto es una causal para que te digan muy lindo y todo, pero chao, no me sirves así. Joan, te volviste a casar, te quedaste feliz con el matrimonio. Pero cuéntanos, ¿cómo es volver a retomar ese camino de Dios, de volver a ser pastor y mostrando todo lo que ya tú eres y volver a encontrar el amor? Sí, mira, que cuando, desde el primer momento en que me enfrenté a mi diversidad sexual, pues conocí a una persona que es mi actual pareja, es mi actual esposo, y con él empezamos a construir, a construir todo un camino frente a lo que era mi sexualidad, pero también lo que era la iglesia, y compartimos la misma fe, compartimos juntos las experiencias de poder servir a otros, de poder caminar hacia lo que consideramos que es la diversidad y el abrazar la diversidad a través de la fe. Entonces yo volví a creer y dije, vale la pena también construir un hogar del mismo esquema y el mismo pensamiento que nos enseña, que es que usted tiene que tener esposa e hijos. Yo dije, acá también es posible tener, siendo diverso, puedo tener un hogar, puedo tener una familia, y precisamente ese es el sueño que estamos logrando, y no solo eso, sino que estamos imprimiendo en otros el que es posible. ¿Sabes qué creo? Que mira que toda esa variedad de acontecimientos que pasaste a través de tu vida, de encontrarte a ti mismo, no creo que fueron casualidad, o sea, tenían que ser así, y si Dios realmente te quería tener como un vocero de su palabra, puso todo eso en tu camino para poder encontrarlo y no tener que ocultar quién eres, porque cuando me dijiste que lo del celular, que ni siquiera fue por voluntad tuya, de que querías contarlo y expresarlo porque dices, estoy cansado, lo quiero hacer, sino que fue como un acontecimiento muy incómodo, como que te dijo, no, tú paras aquí y salís donde tenés que salir, enfrentar lo que verdaderamente eres, y más adelante te encontraste que no había necesidad de dejar a Dios de lado, sino que tenías que continuar, seguir dando la palabra y demostrarle a otras personas que en ese sentido también, ¿cómo se dice? En un camino que de pronto no querían, porque la religión también los rechazó, y ahora pueden continuar otra vez mostrando, sean tranquilos, gracias a tu palabra, y mira que ya tienes 50 feligreses que van a la iglesia y que ahora quizás van a ir creciendo y que ellos van a seguir replicando, es que ya no se toma en cuenta la sexualidad ni como tú te expreses, sino realmente que vayas con un amor sincero, con un amor puro, con esas ganas de alguna u otra manera, también apoyar a otros en esos caminos tan duros que se enfrentan, porque lo que me cuentas es durísimo, o sea, no todas las personas se enfrentan, incluso esas situaciones se llevan a acabar con tu vida, a decir, no voy a continuar, no soy capaz, la religión no es lo mío, y bueno, y de pronto listo, no acabas con tu vida, pero no de manera física, pues de que ya te vayas de este plano terrenal, sino que de pronto hubieras caído en un mundo de drogas, en un mundo de pronto ya querer ser violento con los demás, y mira que te lo tomaste con calma, y yo creo que eso es gracias a Dios y esa energía poderosa que tú siempre atraes, porque eres un vocero de Dios y estás encaminando a muchas otras personas a ser libres, sin pensar de que Dios no les está dando la mano, ay, me extendí mucho, no sé cómo, si me hice entender, pero realmente es hermoso y no es casualidad, y me parece magnífico que puedas seguir tomando ese camino. Para finalizar, quiero que invites a las personas que puedan ver este programa, primero a que la iglesia, a través de la historia, no la han vendido de manera equivocada, la iglesia siempre ha sido diversa, que de pronto las personas no se muestren cómo son, son esas personas las que están equivocadas o las que han tenido muchísimo miedo, y que por favor también, de alguna u otra manera, no vean esto como extraño, sino como la oportunidad perfecta de conectarse también con su ser espiritual y replicar amor, que es lo importante de esta iglesia que estás manejando. Total, bueno, la invitación a las poblaciones es a que sepan que hay un Dios que los ama, más que las estructuras, las instituciones religiosas, que a la final están construidas por hombres, o sea, la base de esto es Jesús, es su amor, es entender de que fui creado así, diverso, diferente, porque Dios es eso, Dios es un Dios diverso, y aunque su energía para muchos, Dios es un Dios tan múltiple, tan diverso, tan colorido, que asimismo es su creación, es diferente. Entonces la invitación es a que nos sigan en todas nuestras plataformas como Metodista Medellín, estamos ahí muy, muy, muy cerca de la estación Floresta, nos reunimos todos los fines de semana, los días sábados, es un espacio, un lugar donde puedes ser tú, donde puedes ser abrazado, incluido, incluida, y donde sobre todo puedes ir libremente con tu pareja, o solo, sola con tu familia, y encontrar un lugar de amor, un lugar de refugio, un hogar espiritual, eso es. Joan, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia personal, vuelvo y lo digo, eres un vocero de Dios que vino a decirnos que realmente hay un Dios que nos ama, que nos protege, que nos respeta, y que nos acepta. De verdad que yo sé que muchas personas van a poder ver ese programa y asistir, sentirse incluidos, porque apenas son 50, pero hay millones afuera que realmente se sienten completamente desprotegidos, y que gracias a tu palabra y a mostrarte como eres, ellos van a sentir identificados. Espero les haya gustado este programa, de verdad que espero que muchas personas puedan expandir su mente, lo he dicho en muchos programas, y bueno, nos vemos muy pronto con un nuevo tema de interés general, y muchas gracias por escucharnos. He vivido la duda y la pena, bajo las reglas... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!